Hola mis queridos, bienvenidos una vez más. Es un placer tenerlos aquí conmigo para poder transmitirles una lección más del cuarto curso básico de la obra de Cristo. Hoy iremos a la lección 7, segunda parte, el título Alma, la vibración del alma y la ley de afinidad, su utilización del alma humana, almas misioneras, pero como siempre, antes la invocación al maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse a tus plantas para beber en la verdadera fuente de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. De acuerdo con la ley, el alma deberá volver a encarnar una y otra vez, hasta reparar todos los males que hiciera durante esa vida humana, en la que actuó presionada por la vibración del mundo y asimilar las enseñanzas que esas vidas le proporcionaron. Así, si en una vida el alma tuvo la oportunidad de realizar intenso bien al gran número de seres, supongamos que actuó en lo humano como gobernante, que pudo gobernar con justicia y con amor, y en cambio, tradujo el poder puesto en sus manos en egoísmo, utilizándolo para obtener su propio beneficio, en perjuicio para los demás. Esa alma deberá volver a encarnar tantas veces como sea necesario y realizar una experiencia colocada humanamente en la posición opuesta, es decir, que deberá vivir tal como él hizo vivir a los demás. Así, habiendo sido un hombre poderoso, será entonces un hombre miserable, porque esa nueva experiencia responderá a la necesidad de su alma, creada por él mismo, de reconocer y reparar el dolor y el mal que él proporcionó a otros, a fin de que su alma reaccione positivamente y se purifique, saldando así la deuda contraída con la ley y colocándose en el punto que permita continuar progresando. A menudo nos cruzamos con seres faltos de todo, sin hogar, sin afectos, sin bienes y hasta sin salud. Son esos, sin duda, seres a quien la ley divina está ayudando a retomar el verdadero camino, y nosotros debemos ayudarles también con nuestro amor. En caridad, comprensión y conocimiento, para que pasen satisfactoriamente su experiencia dolorosa, debida solo y exclusivamente a la necesidad de su alma de purificarse a través de un dolor semejante al proporcionado en otra vida a sus hermanos. Aquellos que vemos hoy arrastrándose por este mundo no son seres dejados de la mano de Dios, como suele decirse, sino seres que están realizando la experiencia dolorosa que les corresponde, como respuesta a una o varias vidas en contra de la ley. Cada ser humano es un alma que está experimentando para evolucionar, un alma que se está purificando de los errores cometidos en otras vidas, un alma que está trabajando para liberarse de la necesidad de la necesidad de encarnar en mundos de dolor, como es el nuestro, por ahora y acción de la propia humanidad. Cada alma vibra en una tónica diferente y cada ser tiene también una vibración diferente. La tónica vibratoria del alma es el producto de sus experiencias espirituales, realizadas en los milenios de su vida eterna. Experiencias que significan vibraciones absorbidas que van conformando en el ser un núcleo vibratorio que le pertenecerá por siempre y que constituirá, como todo lo que existe, un foco de irradiación. Somos hijos de Dios y, como él, somos foco radiante, foco que a medida que el ser evoluciona va adquiriendo más fuerza en su irradiación, lo cual le permite ayudar a los seres que están en un punto evolutivo inferior. La vibración que el espíritu ha adquirido constituye la vibración individual del ser y en los períodos de encarnación se manifiesta a través de la forma humana. Cada ser humano tiene su propia vibración, su propia radiación, que golpea directamente en la íntima sensibilidad de los demás y es en virtud de ello que los hombres se agrupan por ley de afinidad. Cuando la radiación de las vibraciones individuales es afín, los hombres se atraen mutuamente. Cuando esas irradiaciones no tienen afinidad, los hombres no sienten el deseo de reunirse, es decir, no se atraen. Así se forman los grupos humanos en los cuales la vibración afín permite a esos grupos realizar diferentes estudios y trabajos en forma conjunta. Esos trabajos son factibles solo mediante la afinidad vibratoria entre las personas que conforman los grupos y esa afinidad proviene de la vibración espiritual de cada uno. La humanidad está dividida en el aspecto positivo en muchos grupos que trabajan en diferentes aspectos de la actividad humana, en el aspecto social, en el artístico, en el científico o en el religioso. Esos grupos constituidos por seres de vibración espiritual afín tienen en el mundo una finalidad de trabajo para el bien común. Son almas que deben trabajar con una misma finalidad determinada. Si en la ciencia se obtienen descubrimientos que pueden significar un progreso o beneficio para la humanidad, el grupo de científicos que lo ha obtenido tiene el deber ineludible de divulgar esos descubrimientos porque los grupos humanos reunidos por una vibración afín positiva están constituidos por almas que vienen a nuestro mundo para trabajar en bien de todos. Por lo tanto, la ciencia se debe a toda la humanidad, así como el arte se debe a toda humanidad y también el conocimiento espiritual. Cada grupo se forma de acuerdo con la finalidad que han traído. Las almas de los hombres que lo conforman en el aspecto humano, finalidad que responde a su propia vibración. Cada ser humano es un alma que está en acción de trabajo, pero ciertos aspectos de ese trabajo deben ser realizados por grupos de seres unidos, por un mismo y desinteresado deseo de bien común. El trabajo que cada ser realiza redunda en su propio beneficio espiritual, pero ese beneficio solo puede lograrse cuando el trabajo, individual o de conjunto, tiene proyección de bien en los demás. La única forma de progresar espiritualmente es trabajando para el bien de los demás. Todo lo que el ser haga para el bien de los demás será en bien de su propio espíritu. Así como todo el mal que intente hacer a los demás será un perjuicio de su propio ser espiritual. Decimos intente, por cuanto el mal, aun cuando aparentemente logrado, será siempre en el aspecto espiritual, un bien para quien lo recibe. Somos todos almas en el mundo, almas que necesitan trabajar, almas que necesitan experimentar y las distintas circunstancias que determinan las diferentes vidas humanas constituyen solamente distintos aspectos de las experiencias que individualmente necesitan realizar las almas que están en el mundo. Actuamos en el mundo en procura del propio progreso y de la propia evolución, pero ese progreso y esa evolución solo podrán lograrse mediante el trabajo, que es ley en todo el universo. La vida humana, la vida de las almas en el mundo, es y debe ser vida de constante trabajo para el bien común. Al hablar del trabajo, no nos referimos al trabajo físico, no nos referimos a las tareas humanas, sino que nos referimos al trabajo de bien común, que puede o no significar tareas humanas, pero que es siempre trabajo de bien común. Son, pues, almas en el mundo, seres que procuran lograr su progreso evolutivo a través de constantes experiencias realizadas mediante trabajos que proporcionan al alma la oportunidad de aprender la ciencia de la vida, que el espíritu transformará en sabiduría para la eternidad. Mis queridos, hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Gracias.